Estamos haciendo comentario en todas las mesas de comunicaciones, pero a la vez también estamos en un panel en donde se van a tratar los nuevos perfiles del docente universitario y los desafíos que eso supone. En tanto, creo que estos son espacios muy fértiles para poder legitimar un rol que está muy postergado, que necesita una institucionalización también de una manera especial, porque creo que en el discurso de todas las políticas académicas se está potenciando el mejoramiento de la calidad de la enseñanza superior, pero por ejemplo, a la vez, la formación pedagógica del docente universitario no es que sea obligatoria, no es una exigencia para asumir también funciones que la suponen, por ejemplo. Tiene una actualidad en cuanto a que somos muy necesitados, pero a la vez no tan reconocidos formalmente. Entonces eso presenta una tensión irresuelta que, a nuestro parecer, estando entre colegas y con la mirada de los otros, los docentes, con la mirada del estudiante y las autoridades que son nuestros destinatarios, bueno, plantean un espacio realmente muy pertinente y a la medida de nuestros cuestionamientos. ¡Gracias!